Bajo una tela de sueño me dejé caer Cuando no duermo dopado sueño con esa mujer Que le pasa a mis sentidos creí ya haberla olvidado Pero al parecer mi memoria la guarda con agrado Y que reales parecen los sueños de verdad Pero triste es cuando llega el momento de despertar Pude volver a sentir su mano, volver a besar sus labios Pero lo triste es que nada fue real Detallar su rostro como por última vez Sus ojos, nariz y boca y el silencio que no es Incómodo como el silencio que ya se acostumbra Es un silencio que trasciende amores Sobre una penumbra de tristeza y de dolor De olvido y de desilusión Pero explícame como olvidar esta eterna pasión No digas nada por favor que no me quiero despertar Espero dormir sin fumar y que haya otra oportunidad Para volver a verte de nuevo, poder besarte Aunque así que al final de la noche deba despertarme Ya